¡Suscríbete al canal! 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 con la que está más cómodo, más seguro o que simplemente por variar o por crear nuevas situaciones, probar, probar tu forma. Perdón, ¿qué le importa a la gente? ¿Quién sea yo? Hay que ser uno mismo. Si no soy yo mismo, pues para qué estoy en este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!